El precandidato derechista a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lazo, expresó su opinión respecto a la situación interna de Venezuela en declaraciones a los medios de comunicación, luego de reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional en nuestro país. Leina Sanguino nos cuenta más. Sí, en los patios de la Asamblea Nacional fue recibido el candidato presidencial del Ecuador, Guillermo Lazo, por parte del presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayud. Acá Guillermo Lazo indicó que venía a nuestro país solo a escuchar los consejos de la tolda política de oposición. Yo espero escucharlo a él más que yo traerle consejos o comentarios, escuchar de él cuáles son sus experiencias respecto al proceso de la unidad venezolana. Sin embargo, quisimos ahondar acerca de los otros encuentros políticos que ha sostenido este banquero ecuatoriano en nuestro país y que han sido reseñados por los medios de comunicación de Venezuela y esto fue lo que respondió. ¿Usted se reunió en este caso con, digamos que uno de los empresarios de comunicación de acá del país? ¿Con cuál? Con Marcel Graniel. No, no me he reunido con él. ¿Con María Corina Machado? Con María Corina Machado, sí. Es una mujer valerosa, luchadora. Me parece que su situación es muy injusta, que ella no pueda salir de Venezuela, que ella no pueda ir a la graduación de su hija, que tenga que verlo por Skype. Sin duda alguna, debo expresar, como se lo dije, mi solidaridad a ella y mi rechazo a una política tan agresiva y tan inhumana que no respeta los derechos humanos de María Corina Machado. ¿Usted vio también cómo se violentaron los derechos humanos de las personas cuando acá la misma oposición incitó a la violencia por la muerte de más de 40 personas? Usted me ha preguntado sobre María Corina. Con toda sinceridad, la segunda pregunta implicaría inmiscuirme en la política interna de Venezuela y no lo quiero hacer. Enfático fue de lazo en declarar que no se inmiscuía en los asuntos internos de nuestro país, pero esto le dijo al presidente de la Asamblea Nacional durante el encuentro. A nombre de todos los demócratas de Ecuador, le quiero expresar el apoyo moral a una ley que es urgente, la ley de la amnistía. Leopoldo López, Antonio Ledesma y muchos otros más presos políticos no pueden estar en la cárcel. Tienen que estar aquí, en las calles, con libertad. Igualmente, grandes luchadoras como María Corina Machado no merece la prohibición de salir del país. Eso es un cuestionamiento o una violación a los derechos humanos de latinoamericanos importantes a los que expresamos nuestro apoyo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayú, durante el encuentro informó que para la próxima semana se presentará el documento de la ley de amnistía a la Asamblea Nacional. Leina Sanguino, La Noticia.